Estoy creyendo que ella poniéndose cosas en su cuerpo se va a sentir mejor. Es lo que ella quiere, es su cuerpo. Claro que sí. Y si usted puede ponerse lo que usted sea y si cambia su mente, no cambia. Pero es que tiene diferencias. De qué vale, no, porque es que la felicidad no... No tiene nada que ver, es la felicidad de uno. La felicidad no está en... Tú quieres bajar esa panza y la quieres bajar y tu felicidad no quiere. Yo no la bajo y soy feliz. Ya, pues por eso, porque tú no quieres, pero si uno quiere, uno puede hacer con lo que sea, con su cuerpo, cuando uno se sienta feliz. ¿Y tú te sientes feliz así? Yo me siento feliz así. ¿Quién te ha hecho? Yo me siento feliz así, porque yo... ¿Quién tiene mis sentimientos? Tú y yo los tengo yo. Y si yo me siento feliz, me siento feliz, pues. ¿Te sientes feliz? Claro. ¿Y eso cuánto te ha costado? Eso ya depende de mí, no de ti. Más o menos, pero ¿qué tiempo te ha costado vivir a hacer ejercicio? Hacer dieta, todo eso. Como más de un año. ¿Un año? Pero ya, pues yo soy feliz, pues. Yo ya quiero abacamú. Está bien como tú. Con billete y yo. Pero también es todo abacamú, come abacamú, todo abacamú también. ¿Cómo abacamú? Viajaba abacamú. Que si le das hospedas, el man te va a Santo Domingo. Si no, no va. Pero normal, ¿eh? Y la trayectoria de uno no vale entonces. Claro, pero abacamú también. Pero la trayectoria no, no va a venir. Pero imagínate, a él sí le gusta que le den posada. Y ahora qué día me dijo que me invitaba para donde ustedes, porque yo vi a dónde me quedaba. Pero es que yo no te voy a llevar a mi casa y tengo una mujer, mamita. Pero tampoco me dijiste que me puedo quedar en la casa de la China. Y tú me invitaste y me dijiste tú, verás. A ver, la casa de la China no te puedo decir porque yo casi soy el esposo de la China. Pero son amigos y tú puedes hablar con la China. Habla en serio, pues Mario. No, terrible, qué feo. De lo que uno sentía. Pero sé que Mario quiere quedarse en tu casa. A ver. Sí. Quiere ir a Santo Domingo, que le den posada. Pero si yo viajo para Puerto Viejo, no me dan posada. Pero, ah. Como en Chile, ah, Puerto Viejo no me dan posada. Claro, me dijiste que ya que yo viajara. Vetele. Mario, pensé que esto era otra cosa. A ver, se vea bonito. Oye, pero esto parece, esto parece de lo que se aplastan y hacen... Ay, no tengo que se arde. Me han dado hartísimo a decirlo así. No, no, no sé, Mario. Este no es puente así o no así. Sí, pues yo lo entiendo. Puente es el cable. Oye, pero a ver, yo no te puedo llevar a mi casa. Pero me puedes pagar un hotel. Yo, bueno, yo sí te puedo pagar. ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas? ¿Cuándo me invitas? Mañana. Mira. Mi grupo. No, yo quiero de ese que lo introduces y tienen como un... Una cosita así como las que te dio y le aplace y hace... Déjame ver eso. No, tú quieres... Ya sé lo que tú quieres. No, no, no. Es uno más chiquito. Es uno más chiquito. Ese, ese, ese. Ese tiene a Alejandra. Quiero ese. Ahora que ella me lo iba a comprar. Oye, espectacular. ¿Ya lo probaste? O sea, hicimos un video con eso. Todas las muchas retorcian. Ah, ya matense. Ah, pero todavía se lo introdujeron. No, pues en el video vamos a hacer eso, ¿no? Ah. Por favor, herida o así. Ah, ya, ya, ya. ¿Cómo se van a hacer eso? No, pero con un condoncito. ¿Te gustaría que te hagan retorcer? ¿Ah? ¿Te gustaría que te hagan retorcer? ¿Te gustaría que te hagan retorcer? Permiso, tengo una llamada. ¿Te gustaría que te hagan retorcer o no? No sé, espérate. Aló. ¿Me estás llamando? ¿Quién te está llamando? Aló. Creo que es la llamada donde me van a hacer retorcer. No, ve acá. ¿Tú quieres que te hagan retorcer? ¿Ah? ¿Si quieres que te hagan retorcer? No sé. ¿Y si te puedo hacer retorcer? Claro, haciendo ejercicio. Ah. ¿Y de cuál es? ¿De cuál es? ¿Qué? ¿Necesito cuántas sesiones? ¿Cuántas? Pero, a ver, tú si te ves bien, yo te veo bonita. Lo único que te falta es, porque. Uno con unos zapatos de taco chino, ella se ve mejor, ¿no? Sí. ¿Ah? Yo sí, no tengo la idea. ¿Qué cosa está diciendo? Con unos zapatos de taco, se ve mejor, ¿sí o no? No, es que me aduece algo. Es que a Mario le encanta ver a la mujer con zapatos de taco. A mí me molesta, porque yo siempre ando en zapatos. Oye, chino, pero tú con zapatos de taco, eres un mujer, ¿no? ¿O pues? Ya, pues eres con zapato de taco. Sí, mira, mírate, Tatiana. Tatiana, mira, mira la hija, el porte. Ponte al lado del porte. Está preciosa. A ver, dame una guadita china. Mira, mira el porte, mira el porte, a ver. Una guadita. Mira el porte, mira el cuerpo de la china. Ah, no, ya, pues ya, ya, ya me hizo sentir mal. Ya, 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 te pasa. Pero tú también tienes una carita bonita. Ah, solo la cara lisa. Ya, 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 ya. Pero miren el gusto. No, no, no importa, ya, ya. Bueno, ya, yo me voy, yo me voy a trabajar. Pero me voy a la china, me voy a la cara. No quiero entregar algo. No, ya, ya, espérate un latito y ya que termina el video. No seas mal educado. ¿Cuánto falta? Me falta 20 segundos. Ya, ya está. Ya, entonces, ¿cómo es eso que la van a hacer retorcer a mi amiga? ¿Cómo lo va a hacer retorcer? Tú no decías que se retorcía todo. Ah, no, es por otra cosa. Ella quiere que la hagan retorcer. ¿Tú quiere que la retorcer? ¿Ah? Está bien, pues. Yo no sé, ella que me mostraba algo de que me iba a hacer retorcer. Eso que tú querías. Ah, eso. Ah, ya. Un saludo para todos los seguidores de Tilín Tilín. Un saludo para todos los seguidores de Tilín Tilín. Besitos. Me dice que vas a retorcer, mi amor. Así que vámonos a, vámonos para hacerte retorcer. Ah, ya está. ¡Gracias!